Eduardo Sanz Lobatón, Yayo, ha estado en este gobierno en el pico de su, no sé si popularidad, pero sí de influencia, que no es cosa menor. Es muy importante cuando un político se habla de que tiene un radio de influencia, un radio de influencia muy, muy, muy considerable. El señor Sanz Lobatón, recordemos que hace unos 20 años quería ser senador de la capital, no pudo lograr la candidatura por el PRD, fue de los que defendió fervientemente los votos de Miguel Vargas por allá por los comicios del año 2008 y en los últimos años se ha identificado y ha trabajado de lomo a lomo con las aspiraciones y con el sector de Luis Abinader. ¿Qué es lo que hemos podido ver en las últimas semanas? Que el señor Eduardo Sanz Lobatón ha sido muy importante en la, digamos, en la configuración, ¿no?, de la, de esa estrategia de reconciliación, de alguna manera, de liderazgos de dos sectores tan importantes en el PRM como son el de Carolina Mejía y el de David Collado. Recordemos que hace unas tres semanas hubo un caravaneo donde estaban David Collado y Carolina Mejía y espontáneamente se acercaron, se dieron las manos, se abrazaron y de fondo, como en un plano, en un plano ahí en profundidad de campo, en un plano, en segundo plano, ahí veíamos a un armador de ese encuentro que es Eduardo Sanz Lobatón. Eduardo Sanz Lobatón no está haciendo eso de gratis, señores. Eduardo Sanz Lobatón, aunque ha sido uno de los funcionarios que más han puntuado positivamente y aunque ha perdido algunas batallas, recordemos que creo aspiraba a una vicepresidencia en el PRM y fue derrotado por Fellito Zuberbí, el hoy director de la CAST, pues siempre tiene aspiraciones y tiene aspiraciones muy grandes, porque la verdad, repito, ha tenido muy buena imagen al frente de la Dirección General de Aduanas. y qué es lo que uno puede avizorar de cara al futuro del señor Eduardo Sanz Lobatón a que quiere consolidar el liderazgo en la capital donde, digamos, es su bastión, quería ser senador del Distrito Nacional, por allá por el 2002, me parece, o 2004, no recuerdo bien exactamente cuál era la, en qué año fue, y además, o el 2006 creo, y además el señor Eduardo Sanz Lobatón está pensando de cara al 2028, con esa consolidación de ese liderazgo que él tiene en la capital, aprovechando, por ejemplo, que Alfredo Pacheco no tiene muy, muy, nada, o sea, no tiene una buena relación con el sector de Hipólito Mejía, él ha logrado, digamos, acercarlos, como decía a David Collado y a Carolina Mejía, y aprovechar de ahí para, en 2028, ser como el arquitecto de un proyecto presidencial, y de un proyecto presidencial que cuente con el apoyo militante, sí, militante, de Luis Abinader, sería uno de esos, o el delfín, uno de esos no, el delfín de Luis Abinader, construir todo eso para que Abinader lo apoye y desterrar, de muchas maneras, esa idea, ese preconcepto que tenemos de que el delfín ideal de Luis Abinader sería Raquel Peña, y que Raquel Peña siga quedándose con ese sector de Santiago que es tan influyente en este gobierno, que tan económicamente ha crecido y a nivel de poder, manejando muchísimas instituciones de este gobierno, pues bueno, que se quede ahí y él ser entonces el delfín de cara al 2028. Uno piensa, antes de darte el paso Mario, que si no logra esa candidatura, pues un triunfo también para él, porque para mí gana como quiera, sería lograr, por ejemplo, una candidatura a la senaduría nuevamente, para competir algo electivo, entonces en el periodo 2028, él es muy joven, 2032 está por ahí también. Pero no sé qué ustedes opinan, cómo han visto la trayectoria de Eduardo Sanz Lobatón en los últimos días, que para mí ha cobrado una relevancia muy considerable. No, evidentemente Yayo está queriendo, yo había dicho que Yayo me resultaba extraño que él no tuviera más protagonismo, mucho más aquí en la capital, ya que él había sido candidato a senador en su momento. Pero ahora como que retoma otra vez en la capital, lo vemos ahí con Carolina y con Collado, como tú bien dices. Pero yo pienso eso, yo pienso igual, que hay un proyecto detrás de Yayo Sanz Lobatón, no necesariamente es en la capital como candidato a senador, sino presidencial para el 28. Y como Carolina deja el espacio, recuerda que desmontaron a Faride en la capital, a la buena o a la mala la desmontaron. Entonces, quien reemplaza a Faride en la capital por parte del PRM, Guillermo Moreno, que no es PRMista. Y en la alcaldía está Carolina Mejía, que ya sí o sí nos repite después del 28, si gana o pierde ahora ya no va a ser candidata, alcaldesa más nunca, de cara al 28. Entonces prácticamente el PRM queda céfalo en el 28, en la capital. Entonces es inteligente de cualquier dirigente, agenciarse, ¿no? Asumir el liderazgo dirigencial del PRM en la capital. Y eso es cierto de que Pacheco, aunque es el más aventajado actualmente de los diputados, que serían los, después de la alcaldía, si ya no tienen al senador, ¿no? La cara más preponderante en la capital. Pacheco no goza del aprecio de los medios. Y no saben que Hipólito y Pacheco tienen sus diferencias enmarcadas después del acontecimiento aquel en la Cámara de Diputados. Entonces es una estrategia maestra para mí de Yayo. Venir ahora a perfilarse como unificador y líder absoluto de la capital, aprovechando ese vacío. Ya que la capital, viene como Carolina, la está utilizando como una pasarela. Carolina evidentemente quería hacer lo que hizo Collado. Collado tomó un periodo en la alcaldía, como gobierno local, para tomarlo como experiencia y para que los capitaleños, que es donde está el grueso más importante electoralmente hablando, lo vieran como un gerente, ¿no? De ahí fue a ministro y a tirar una connotación nacional. Entonces Carolina quería hacer lo mismo, ¿no? Venir aquí a la capital, hacerle un periodo, luego salir de ahí. Ella no salió porque sabemos que Luis prácticamente la obligó a que se quedara ahí. Ahora bien, Yayo aprovechando la circunstancia, quiere utilizar esto como catapulta. Pero lo que yo veo, en lo que tú describes, es que esa catapulta que tú estás diciendo, Yayo, no necesariamente cuenta con la anuencia de Luis. Porque de él hacer esa movida aquí en la capital, perfilándose en su proyecto presidencial para ponerse donde el capitán lo vea, como posible del fin de Luis, no necesariamente vaya en favor de los intereses del presidente. Porque si el presidente ya ha dado un indicio, que para mí lo ha dado, de que su delfín sería Raquel Peña, eso sería una especie de imposición a Luis. Entonces ahí Yayo se está jugando, se estaría jugando la faja con Luis, imponiéndole un veneno, yo estoy aquí, y no hay que decir que míreme, y asumí la capital y yo soy el que controlo aquí. No, y tú tienes razón en ese sentido, porque la ventaja que tiene Raquel Peña es que ella no pide eso. Exacto. Ella no lo ha pedido. Me parece que en ese sentido pasa con el mismo, es el mismo caso que Gonzalo con Danilo. No, no, es que yo no quiero ser presidente. Es que mira, no, no, es que mira, vienen las primarias ahora, en las que salió a ver, no, 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 pero es que yo no quiero ser candidato. No, no, a mí no me interesa. O sea, esa desidia, esa actitud de decir, no, no, yo hago lo que usted diga, pero a mí no me interesa ser candidato o candidata. Eso para Binader es un acto de fidelidad que no lo tiene ningún otro. Porque, repito, David Collado, perdón, Yayo, el hándicap que tiene precisamente es que tiene aspiraciones y ha aspirado en otras ocasiones, amigos, y no lo ha logrado. No, y cuando lo de Gonzalo, no solamente ahora, sino cuando fue candidato a la presidencia, no estaba en eso. El Danilo tuvo que ir y convencerlo. Y los otros, los otros delfines, porque eran varios delfines, ¿no? Todo Danilo. Pero que Gonzalo fue a última hora y todo el mundo. Los otros delfines sí querían, tenían eso de Yayo, tenían sus aspiraciones presidenciales, estaban en ministerios que se manejaban muchos recursos, como está Yayo ahora, y eran bastante, yo iba a decir cercano, pero vamos, lambones del presidente. Ahí es que tú te pasas. No, ahí es que lo daño, ¿verdad? Sí, eran lambones del presidente. Lambones del presidente. ¿Y qué le hizo el presidente? Puso a Gonzalo, que fue el mismo presidente que tuvo que ir a convencer a Gonzalo. Así que, a nuestro amigo Yayo, yo creo que esa estrategia no creo que le vaya a funcionar. No creo que ya le vaya a funcionar. Y como tú dices, Raquel Peña tiene el camino muy adelantado en ese sentido. Y otra cosa, señores, ya estamos cansados de ver a estos funcionarios que llegan a los puestos donde mayor recursos tienen, Ministerio de Educación. El que llega al Ministerio de Educación, a los tres meses quiere ser presidente de la República. Obras públicas. Obras públicas. Aduanas. ¿Qué es lo que pasa? Ese es el liderazgo que nosotros, o sea, por eso yo le doy más mérito, mucho más mérito, y espero que desde allí salga alguien, una idea, un partido que salga desde allí. Por ejemplo, a los que están ahora... Yadira... ¿Cómo es? Yadira... No, tú te burlas. Yadira Marti. Pero está haciendo... Yadira Marti. Está haciendo un trabajo, mi hermano. ¿Cuál? Está haciendo un trabajo desde abajo. No necesita tener todo el recurso de nosotros, ¿me entiendes? Para montar una... Con Roque Espaillat, porque ella es la candidata vicepresidencial del cobrador. Roque Espaillat. Roque Espaillat. Es más, yo diría que si José de las Luces se lanza presidente, pues tiene mucho más mérito que todos estos tipos que solamente necesitan manejar... ¿Pero José viene del PLD? Tiene mucho presupuesto de la nación para lanzarse a una candidatura presidencial. Lo del PLD no. Lo del PLD es lo mismo. Tienen sus reservas. Las reservas que nos robaron ahí, ¿no? De todos nosotros. Pero el PLD cuando ganó la primera vez... El PLD cuando ganó la primera vez no había... Lionel no había tenido un ministerio una vez. Bien. Yo no estoy hablando de esos tiempos. Yo no estoy hablando de esos tiempos. Y Polito también... El PLD había sido ministro, pero cuando vino y fue candidato no venía a haber tenido un ministerio. No estoy hablando de esos tiempos, Mario. O sea, está muy bien a lo que me refiero. No, lo que pasa es... No, ahí yo estoy en parte de acuerdo contigo en el tema de que los funcionarios de gobiernos siempre atentos al presupuesto y la nómina que manejan creen que son líderes. Se creen líderes y quieren construir una candidatura a partir de ahí. Que esto puede alcanzarla a partir de una función, pero candidatura más pequeña, una senaduría, una diputación, una alcaldía. Pero la presidencia... Y yo te digo a ti, mira... Y en lo que difiere de Maracayo es que tú tienes que entender que una posición política, ya sea de ministro o de alcalde o electiva, te posicionan con un liderazgo no necesariamente por los recursos que tú administras, sino por la oportunidad que te da de gerentearnos, de ser gerente, o de posicionar políticas públicas en favor de la sociedad. Fíjate que siempre los más aventajados candidatos han venido escalando en posiciones. No es de cero así. No, yo vengo de la nada y aspiro a presidente. Muy difícil. Siempre o han aspirado a diputados, después han sido elegidos como acompañantes de boleta vicepresidente o vicealcalde, o después a senadores, y después montan una candidatura presidencial porque la gente... Porque tienen experiencia, la gente lo pondera antes de... Quieren una gente con experiencia que haya demostrado de alguna manera que tiene la capacidad de gerentear a todo un país. Fíjense cómo viene Abel. Abel viene de ser alcalde en Santiago, de ser el ejemplo de la municipalidad. Aspira a una candidatura. Y Polito vino, en su momento, de ser un ministro que recuperó un país después de un evento. Del urgen ciclo en David. Y la tormenta federica. Claro, tú te vas dando cuenta que vienen así. Y así me fue Leonel Fernández. Leonel Fernández había venido a decir un gobierno que la gente recuerda algo que sacó a 96.000. Gana a Hipólito por la misma situación, sacan al PLD, pero con el desastre que hizo porque toda gente recordó el gobierno más reciente que tenían, que era el de los referentes. Coño, pero esta gente lo hicieron mejor. Y por eso es que vuelve el PLD en el 2004. Yo pienso que, en cierta manera, eso... La única salvedad que hemos visto en los últimos 30 años es como entró el presidente Abinagel. Que entró en el 2020 no con una experiencia de background que tuviera el propio presidente, sino por un contexto histórico del momento. Que la gente se hartó del PLD, que la gente le adjudicó todas las culpabilidades de lo que había pasado del PLD en el momento de la suspensión de la elección y tal. El PLD no supo manejar eso comunicacionalmente. Y la gente le cobró eso al PLD, lo sacó y posicionó al PRM con Luis Abinagel. Y, insisto, hubo muchas cosas que nada tuvieron que ver con el presidente Abinagel ni con las propuestas del presidente Abinagel. Inclusive, el presidente se está entrenando, pienso yo, y la gente lo está conociendo como gerente ahora en este contraño. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, comenten y denle a me gusta para seguir creciendo como lo estamos haciendo día a día. ¡Suscríbete al canal!